Está en línea José Luis Esper, diputado nacional de Avanza Libertad, que aparte lanzó su candidatura como gobernador bonaerense. José Luis Facundo Pastor, en la red, ¿cómo anda? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Facundo. Bien, ¿usted está seguro que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí, absolutamente. Por eso nos tomamos el trabajo de estar trabajando durante meses en un programa de transformaciones para la provincia, cuyos ejes centrales los presentamos el viernes. La excusa de candidatarme como gobernador en realidad es transformar la provincia, una provincia que está desquiciada y devastada, que requiere de enormes transformaciones, es lo único que me mueve a mí a hacer cosas para que cambie en esta realidad miserable, que vivimos los bonaerenses, me incluyo porque yo soy nacido en la provincia de Buenos Aires, vivo en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Y presentamos estos ejes el viernes, ejes que pasan por una lucha frontal contra las mafias, las pre, las mafias de los Varadel, de los Bata Medina, de los Mario Seco Ensenada, de Ate, Suteba, vamos a ir contra todos ellos, Moyano también. Esta idea, José Luis, de que la provincia es ingobernable, y así estamos, digamos, de excusa en excusa, hace mucho tiempo y pasa la vida, y la provincia es una desidia total. ¿Hay algo de eso de que es ingobernable o no es así? Bueno, si obviamente uno no cambia todo lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, y el país, debo reconocer que el país tiene que ayudar para que la provincia de Buenos Aires sea viable, y obviamente va a ser ingobernable. El país es ingobernable de la manera que se está manejando en las últimas décadas. ¿Qué cosa termina bien? ¿Qué plan económico termina bien? Ningún. No todo termina mal. Obviamente que eso requiere de cambios importantes a nivel país, y en las provincias también se requieren muchísimos cambios. Por ejemplo, uno de los grandes cambios que se requiere es en materia de seguridad. Claro. Se tiene que construir más cárceles, darle poder a la policía, armar una DEA con la policía bonaerense, buena que quede. Tiene que tirar la basura a la puerta giratoria con la maldita doctrina Zaffaroni, que es una doctrina abolicionista. Tiene que ponerse a hacer caminos en serio, rutas en serio. Tiene que luchar frente a la Corte Suprema para que el impuesto a las ganancias que paga la provincia de Buenos Aires quede para la provincia, porque hoy la nación está violando la Constitución. Ahora, pero entonces, José Luis, si el cambio tiene que ser más global, ¿a usted le gustaría ser el gobernador de qué presidente? ¿De la RETA, por ejemplo? No, no, no. No importa quién sea. Lo que importa es que el presidente que asuma, porque de poco sirve que el presidente sea de Cambiemos, si van a hacer lo mismo que hicieron en 2015. Porque lo que hicieron desde Cambiemos en 2015 fue tan fracasado que motivó la vuelta al kirchnerismo. ¿Y usted ve que proponen algo distinto? ¿De lo que hicieron? Bueno, en 2015 no propusieron nada en la campaña. Se pusieron solamente enfrente del kirchnerismo y con meter miedo con Cristina Libre, después la dejaron libre con Cristina Presa, con eso les alcanzó. Ahora están empezando a conjugar un poco nuestro verbo, el verbo de liberal, de sentido común, de reformas previsionales, reformas laborales, reformas del Estado. Pero bueno, los pingos se unen en la cancha. Vamos a ver lo que quieren hacer si es que llegan a ganar la presidencial. Claro, claro, claro. Y esta declaración de Redrado, cuando Redrado hace mención a que no hay ni para tres semanas de importaciones, ¿usted coincide? Sí, hace rato que la Argentina tiene una situación muy complicada de reservas. Yo diría, esto de vivir con escasez de dólares es propio de la sin razón, con lo cual se hace política económica en Argentina. Argentina tiene una maquinaria fenomenal para producir dólares, sin embargo se queda sin dólares. Pero bueno, eso porque uno mata la máquina de producir dólares sistemáticamente. Mata el campo, mata la industria exportadora, mata el turismo, mata el hidrógeno verde, mata el petróleo, la minería. Acá matamos todo lo que produce dólares, obviamente. Si usted mata lo que produce dólares, a la larga le van a faltar los dólares. Esa es parte de la reforma que nosotros planteamos el viernes, que la provincia de Buenos Aires tiene que hacer. ¿Y Cristina? ¿En qué sentido Cristina? No, ¿qué cree usted que va a ser Cristina? Si se candidatea, porque yo hace tiempo que vengo planteando esta idea de que el futuro de la Argentina no puede ser el pasado. Que no se puede volver a dirimir entre Macri y Cristina. Pero evidentemente, todo parece indicar que van a volver a dirimirse entre Macri y Cristina. ¿O hay una idea de eso? ¿Usted cree que ella va a ser candidata? La verdad, no sé, no sé, lamento, no le puedo contestar porque no le hacía la respuesta a esa pregunta. Ojalá que Cristina y Macri sigan el pasado. Sí, yo creo que no hay que volver al pasado. Yo creo que hay que volver a hacer cosas que son tan pasados que ya casi no son pasados. Pero de los dos sectores hay un operativo clamor por ambos. Sí. Bueno, la sociedad también tiene que hacer cargo de las cosas que le ocurren. No es que Argentina vota en democracia hace un año, o sea, hace 40 años ya que votamos, afortunadamente, no he hecho ya de paso. Afortunadamente ha vuelto la democracia. Entonces tenemos que hacer cargo de las cosas que nos pasan. Ya no podemos echarle la culpa a terceros, un golpe militar, militar e invasiones extranjeras. Somos nosotros los que ponemos esto de perpetuo a más carácter. ¿Usted no dialoga con Macri? ¿Cómo? ¿No dialoga con Macri? No, no, no. He tenido encuentros con Macri en el pasado, así como he tenido por cuestiones legislativas con Massa, por cuestiones legislativas con Ritondo. A Patricia Uri le interesó conversar conmigo. Pero si uno, en política, conversa conmigo. Claro, claro. ¿Y qué le parece como ministro de Economía a Massa? Bueno, Massa yo creo que tiene un lado, un medio vaso lleno y un medio vaso vacío. El medio vaso lleno es que esa explosión que estaba ocurriendo con el dólar la paró. El dólar de 3.50 bajó a 2.90 y está ahí hace ya tres meses. Así que ese no es poca cosa en Argentina. Pero José Luis, ¿lo está alojeando Massa? No, no. Usted me hace una pregunta, Facundo, yo le contesto. Técnicamente tiene eso a favor. Ahora, técnicamente tiene en contra que la inflación no ha bajado nada. Tener un 100% de inflación en Argentina es una maquinaria fenomenal de generar pobres a diario. Y la economía por culpa de esa inflación, fracaso de este gobierno del cual forma parte Massa y la que está llevando la economía en la recesión. Las tres cosas que le comento son cosas indubitables, son cuestiones técnicas. Claro, claro. Ahora, yo creo que la paz del dólar va a durar lo que dure un huevo en la mano a un loco. Algún día se va a terminar porque esta paz mantenida, apretando importadores, apretando los que compiten con importaciones, apretando, generando todos los días un dólar diferente, algún día se va a terminar. Vamos a tener un golpetazo cambiario ante la elección de la vez que viene otra vez. Está claro. O sea, usted cree que va a haber de vuelta un dólar que se va a desmadrar previo a las elecciones. Sí, exactamente. Previo a las PASO. Sí, sí, sí. Yo veo que esta situación es insostenible. Esto de estar creando todavía un dólar diferente para que el dólar no se dispare. La inflación entre 6 y 7% mensuales. ¿Tiene que haber PASO? La inflación del 100% y una economía en recesión. A usted le va a generar serios problemas financieros en la vez que viene. ¿Y usted cree que tiene que haber PASO, José Luis? Sí, yo creo que sí. A 8 meses de la elección usted no puede cambiar una regla de juego tan vital para la democracia como la PASO, en este caso. Si queremos discutir PASO sí o PASO no, discutámoslo para el 2025, para el 2027, pero no a 9 meses de la PASO o 10 meses de la PASO. No, eso no se hace. ¿Y más por qué? Porque una elección, y la PASO es una elección, es algo central, vital para la democracia. Uno no puede andar meneando una elección en función de la necesidad electoral o del oficialismo o de la oposición. Hay que faltar el respeto a la democracia. José Luis, Pablo Vinocur te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, Pablo? Buenas tardes. Todo bien. Te quería consultar. Hay un sector de la población del electorado que está pidiendo que los liberales estén todos juntos. Los liberales, libertarios, todo ese conglomerado. Incluso en las encuestas, cuando se los muestra juntos, realmente hacen una disparada importante. Tanto tu candidatura como gobernador, como la de Milley como presidente. ¿Qué falta para que vos y Milley puedan ir juntos? Mirá, yo acabo de lanzar la candidatura a gobernador de acá hasta que se cierren las listas. Si nosotros tengamos que tomar una decisión como espacio político, si vamos con lista corta, o sea, sin candidato a presidente, o con algún candidato a presidente, habrá mucho tiempo para comenzar con Javier Milley y con el resto de la oposición política, por supuesto. Pero vos por ahora no ves una opción 100% liberal o libertaria. ¿Una boleta? Sí. ¿Una boleta? Sí. Yo no descarto, no descarto. A ver, yo no voy a estar en una boleta con un candidato a presidente socialista, te diría. Voy a estar con un candidato a presidente que tenga claro la reforma que Argentina tiene que hacer. Si hay muchos candidatos a presidente que dicen que acá hay que abrir la economía al comercio, reducir drásticamente el tamaño del Estado, hacer una reforma laboral, una reforma educativa, una reforma al sistema de salud, una reforma provisional, que marca el sentido común, porque hay cosas que acá no se pueden seguir discutiendo, bueno, veremos cuál de todos es la mejor, la más profunda de todas. Ahora, si no hay ninguno que piense así, iremos con boleta corta. Tu relación personal con Milay, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, excelente. Pero, ¿tenemos diferencias hoy? Sí. Yo, por ejemplo, estoy más preocupado por muchas reformas estructurales antes que cerrar el Banco Central. Yo creo que la educación sexual integral en las escuelas está piola darlo, sin que eso degenere, para mí es una locura, la ideología de género. Es un delirio. Ahora, que los chicos sepan las cosas que tienen que saber en el colegio, pero dejándole un lugar a los padres, me parece que está bien. Yo creo que el cambio climático existe. Que nosotros digamos estupidez a partir del cambio climático es otra cosa. Como, por ejemplo, la ley de humedales es una tontería, nosotros no nos preocupamos por el riachuelo donde viven 6 millones de personas pisando mierda todo el día, pero nos preocupamos por los pedos que se nos tiran las vacas en la pampa húmeda, estamos locos nosotros, estamos chiflados. Ahora, Milay no cree en ninguna de esas cosas, yo sí creo.